Vamos a las pifias del día ya sin cortinilla, la primera de estas es un mensaje que nos manda el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un comunicado oficial que circula a medios de comunicación, porque nuestras pifias así son de trascendentes, no entiendo por qué, importantes, pero el IMSS dice... Oye, perdona, porque nuestras pifias también son periodísticas. Sí, obviamente. O sea, y esto lo tiene que hacer la gente, nos reímos, burlamos y todo, pero sí viene de una investigación, hay unas que sí, de plano, son para reírnos, pero esta del IMSS sí tenía, tiene un trasfondo político e incluso una ilegalidad. Que lo hacemos a manera de broma, es otra cosa, ¿no? Exacto. Pero bueno, recordará que el día de ayer hablábamos de César González, el doctor no se va, que no se vaya a la diputación, le insistimos, el cual pues hizo una jornada por la, una jornada de salud, en donde utilizó al personal del IMSS, fuera de su horario laboral, para que... ¿Estás hablando del mismo César González Vaca? Sí. ¿Ese corrupto? Le das un saludo a César González Vaca, que ese César, sí, lánzate. Claro, metiéndole eso en la cabeza. César, tú sí puedes. Pero bueno, hablábamos sobre esto, y pues generó una reacción en el IMSS, y dijeron, González, a mí no me metas, yo no quiero saber nada, no me metas en estas broncas, y esto es lo que dice el IMSS, Jorge. El IMSS, en una tarjeta informativa que manda Ciudad Capital, comenta, el IMSS mantiene una relación institucional con la sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud, con lo estipulado en el contrato colectivo del trabajo. Ojo, tiene autonomía sindical. Las actividades recién mencionadas en Ciudad Capital fueron organizadas y ejecutadas por el Comité Ejecutivo Seccional y cuentan con sus propios recursos para ello. ¡Ojo! ¡Ojo con eso! Ojo con eso porque el IMSS nos está asegurando que quien lo hizo todo fue el Comité Ejecutivo Seccional con el dinero de las y los trabajadores. Ahora le preguntamos a los trabajadores del IMSS, ¿usted está de acuerdo en que utilicen sus cuotas, sus aportaciones o todo el dinero del tema del sindicato para jornadas de salud? Para promover en un acto meramente proselitista a su dirigente sindical, como en su momento hizo lo propio Valdenegro, como en su momento hicieron los demás lo propio. Y miren, mostramos ahí la... Sí. No, esta es la que sigue. Ajá, la que va a venir. Esta es la próxima. Porque vienen más, ¿eh? Sí, dice, no se va a parar, nada me va a parar. Ni Ciudad Capital me para, dice. Sí, pero además dice el IMSS, si bien se presume la participación de personal... No, no se ha presumido. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y aparte ya lo está sugiriendo. Exacto. Si bien se presume la participación de personal del instituto en los hechos señalados, esta se realizó fuera del horario laboral, pero si no está diciendo que se presume, ¿no? Entonces, ¿cómo? Ya se verá que fue un horario que no era laboral, pero bueno. El horario laboral de forma, fuera del horario laboral de forma que no se afectó ninguno de los servicios a nuestra derecha de biencia. O sea, ¿a poco le preguntó a cada uno de los trabajadores? No, digamos, digamos que sí, Jorge. Digamos que sí, que ya está. Se hizo de esa manera, ¿no? ¿Por qué rayos de todos modos tienen que estar utilizando recursos públicos y personal públicos del sindicato para ir a hacer proselitismo y un tema personal? Porque al final es esto, están utilizando recursos del sindicato, recursos públicos del sindicato. Sí. Para promover una campaña política. El IMSS concluye, la institución no participó ni en la organización ni en la realización de dichas actividades y no autorizó recursos de ninguna índole para su ejecución, algo que ayer mismo decíamos, ¿no? El IMSS no, lo sugeríamos una vez de que el IMSS aclarara, ya lo aclara, no, pero sí, a todas luces se veía que no era el IMSS, no, dijimos, no portan el uniforme del IMSS, no hay imágenes del IMSS, y pues nos queda claro que no lo organizaron ellos. Pero, Villa, nos dices, hay un este fin de semana, hay que ir. Dice, sí, aprovechen, invitamos el próximo sábado 20 de enero, y a que no sabe dónde va a ser, en la unidad de la Baja California, que también es el cuarto distrito. También es el distrito, o sea, qué curioso que César González, que está buscando ser candidato de esto, pero además nos, mira, fíjate. César González dice, a mí no me interesa la gente de Ángeles de Puebla. Fíjate, tan burdo es, y tan, déjala no, por favor, Isaac, tan burdo es, y tan le vale gorro todo la normatividad electoral, las leyes electorales, perdón, y saben que el Instituto Electoral no le va a hacer nada, que pone el logo de Morena. O sea, pudo no poner ningún logo y hacer su jornada de servicios, que también puede ser cuestionada por lo que decimos, es el uso de recurso público del sindicato para actividades en ensalzar la imagen. Porque ahí usted no ve a las y los trabajadores del sindicato, sino ve la imagen de César González. Pero además él pone el logo de Morena y dice, doctor César González, precandidato a la coordinación por el cuarto distrito local, ¿eh? O sea, ahorita no hay ninguna precandidatura. ¿Quién les dijo que hay precandidatos? Y por cierto, es médico, licenciado en medicina, ¿eh? No es doctor. Exacto. No tiene doctorado, por cierto. Exacto, exacto. Ya lo revisé entre el registro público de profesionistas, entonces es médico, más para dejarle el dato. Y además no es verbena popular. No es verbena popular. Es jornada de servicios médicos. Sí. Esperemos que así no confunda las cosas en el sindicato o en el Congreso del Estado, si es que quiere llegar ahí. Sí, si va a llegar este dirigente, por favor, ordene bien sus ideas, porque trae un desastre ahí. Parece que lo peor de la primaria, eso, por el amor de Dios. Pero bueno, ahí está. Ya lo está diciendo el IMSS, ¿eh? El IMSS se sube al tema y dice, no me metan a mí, yo no tengo nada que ver con esta situación, no utilizaron mis recursos económicos, lo utilizaron los del sindicato. Vamos a decirle a la gente que sí está de acuerdo con que estén utilizando sus aportaciones, su dinero o lo que se genere de lo mismo para promover y hacer campaña política por parte del hormonal, digo, de González. Pero además, fíjate, es que es tan grave esto, realmente no lo ha dimensionado César González al grado que le vale y va a ser uno este sábado. Y ahí va a estar Ciudad Capital. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no es cierto! Yo voy a cortar el pelo ahí, Marce, esta semana, perdóname. Y yo me voy a cortar el cabello ahí. Me voy a errar mis 200 pesos de corte de cabello y me voy a cortar el pelo ahí. Voy a ver si me robo ahí unos paracetamoles. Voy a llevar a los perritos de mis hermanas también a que los desparasiten ahí. Pero miren, tan grave es esto. Y todo con dinero del IMSS, del sindicato, del sindicato del IMSS. Pero además tan grave es esto que al poner Morena y al poner que es un precandidato, inmediatamente el IE, el INE, perdón, tendrá que fiscalizar ese recurso. Sí. Por eso es tan grave eso. O sea, por eso le digo, no lo han dado, no han dimensionado lo que están haciendo, pero por eso es tan grave esto. Porque tendría, por eso Morena y Movimiento Ciudadano, que no sabemos también por qué Daylin se obstinó a hacer precampaña cuando a nadie registraron para candidaturas. Pero los partidos optan por no hacer precampañas ni tener precandidatos porque saben que los aspirantes les vale gorro y hacen lo que quieran con tal de ganar adeptos o con tal de dar a conocer su nombre o ensalzar su imagen. Y eso tiene que ser fiscalizable por el INE. Entonces se están metiendo un problema a Morena, se están metiendo un problema a ellos y va a ser un desastre. Sí, y bueno, ahí le decimos a los trabajadores del IMSS que pidan cuentas sobre el dinero que se está utilizando para ese tipo de campaña. Pero bueno. Te contamos las hazañas destacadas por su famosa infamia. Esta es la pifia del día.